Buenos días amigos, colegas, estamos terminando esta serie de vídeos breves sobre qué es la historia que hemos iniciado hace algo más de un año, el 18 de junio del año 2020, el año del virus, que la pasamos, como veis, haciendo historia, como debe ser. Hoy hablamos de los sujetos históricos, así, en plural. Hay dos tipos de sujetos que actúan en la historia, quienes hacen la historia y quienes escriben, escribimos la historia. No sé si recordáis que en el episodio número uno empezamos explicando que el término historia tiene un doble sentido, es decir, lo que pasó y lo que decimos que pasó, lo cual nos permite combinar ambos sentidos que tiene la historia, uno situado en el pasado y otro situado en el presente. En el punto primero del Manifiesto Historiográfico de Historia de Debate del año 2001, decíamos que la historia es una ciencia con sujeto, con un sujeto doble, sujeto social para hacer una historia del cambio y sujeto cognoscente para hacer una historia científica, para generar eso que llamamos el conocimiento histórico. Bien, los actores de la historia tienen su propia historia. Repasemos por tendencias y por grandes cambios de paradigmas, cómo ha quedado eso de quién hace la historia. En el siglo XIX, con el positivismo, se nos decía que los protagonistas de la historia son las grandes figuras de la política, cayendo en el olvido la inmensa mayoría de la sociedad, que hoy ya sabemos, en último término, decide la historia, sobre todo en el plazo medio y largo. Las nuevas historias del siglo XX reivindicaron, por fortuna, el sujeto social y colectivo de la historia. Bueno, el siglo XX fue el siglo de la rebelión de las masas, decía Ortega, fue el siglo XX de la clase obrera y también del campesinao, sobre todo en lugares como América Latina o Oriente, especialmente China, como ya sabemos. Entonces, este es el descubrimiento más importante en cuanto al subjetivismo de la historia que se hace del siglo pasado, es decir, la importancia del sujeto social en la historia. Mar Bloch decía la historia de la ciencia no del hombre, decía no de los hombros, reivindicando ese protagonismo colectivo, social, que en último extremo llevaba a reivindicar el papel del hombre común o de los hombres comunes en la historia. Después vino ya desde finales del siglo XX y de una manera definitiva en el siglo XXI, lo que llamamos los nuevos paradigmas. Ahí ya se produce una diversificación de los sujetos sociales de la historia. La clase obrera industrial pierde peso por razones de tipo estructural en el capitalismo actual en favor de los trabajadores de servicios, que son una muy amplia mayoría, pues con las mismas condiciones de trabajo asalariado, de trabajo por cuenta ajena, a los que por lo tanto es aplicable todo lo que Marx nos enseñó sobre el funcionamiento del capitalismo y el papel de la fuerza del trabajo en el capitalismo. Pero claro, ahora ya se trata de trabajadores de servicios con una formación elevada, muy distinto en ese sentido al proletariado del siglo XIX, que de alguna manera madura en el siglo XX y protagoniza una serie de revoluciones empezando por el año 1917 en la Rusia zarista, como ya sabemos. Con todo, hoy, con toda la debilidad estructural que estamos hablando de la clase obrera tradicional, la clase trabajadora sigue siendo, digamos, la clase social más experimentada y durante un tiempo más prolongado en eso que llamamos cambiar la historia. Bien lo sabemos, los que hemos nacido a mediados del siglo XX y hemos resultado impactado por esa fuerza de un movimiento social que cambia la historia con sus resultados positivos y negativos que bien conocemos. Bien, siglo XXI, nuevos movimientos sociales que no tienen nada que envidiar en cuanto a su fuerza de movilización, bien es cierto que en general en un contexto ya democrático, no de totalitarismos y dictaduras como el capitalismo del siglo pasado. Estos nuevos sujetos sociales son, si hablamos por generación, los jóvenes indignados que en los últimos diez años han ido movilizándose de una manera extraordinaria pasando de un país a otro, de un continente a otro. Movimiento indignado, inacabado, de los jóvenes que se inició en Túnez en el año 2011 y ha tenido su última expresión en Colombia en este mismo año de 2021. Por género podemos hablar de la emergencia del movimiento feminista y LGTBI que sin duda es en este momento el más poderoso e influyente en el mundo. Bueno, por poner ejemplos muy alejados, el movimiento de las vidas negras importan en Estados Unidos de América y ahora mismo en Afganistán son las mujeres las principales víctimas del fundamentalismo islámico de los tanibanos, pero también son las que desde el primer día se están arriesgando su vida por las calles de Kabul y de otras ciudades. Por lo tanto, en este momento es el movimiento social más poderoso que existe en el mundo, el movimiento de las mujeres y la movilización de las opciones sexuales, digamos, en situación de discriminación a lo largo de la historia hasta hoy en día. Entonces, por otro lado, podemos hablar por temas del movimiento ecologista que es, digamos, tan antiguo como el movimiento feminista pero que no se ha manifestado en toda su extensión. Por lo menos en los países occidentales, etc., aunque ha habido movilización importante, pero muy por detrás de la necesaria para invertir todo el deterioro climático mundial que estamos sufriendo. Es obvio que tal como van las cosas desde el punto de vista del clima y desde el punto de vista ecológico en general, la última manifestación ha sido la pandemia del COVID, pues ese movimiento por necesidad histórica tendrá que ir a más y será una de las, creo yo, grandes manifestaciones de subjetividad social en la historia que nos espera conforme avance este siglo XXI y el deterioro del medioambiente paralelamente, que además, como sabemos, se está acelerando. Por ámbito de actuación, se imponen los movimientos sociales globales en general, ya los tres últimos a los que he hecho referencia, que son los más importantes de este siglo XXI, se manifiestan globalmente. Pero, a veces, no tanto porque exista una coordinación o una organización que los impulse, sino simplemente porque se trata de movimientos que responden a los mismos problemas con las mismas alternativas de movilización en diferentes países y en diferentes continentes. Eso es, digamos, el talón de Aquiles de estos nuevos movimientos sociales del actual siglo. Y es que están menos coordinados y menos organizados, tanto en sí mismo, cada uno de estos movimientos, como entre sí, están menos coordinados y menos organizados que las internacionales obreras del siglo XIX. Y por ahí viene parte de este cambio, parte de los problemas que tiene este cambio hacia un mundo democráticamente globalizado, no el que tenemos hoy en día. Y es el déficit organizativo y de coordinación que tienen los nuevos movimientos sociales. Pero bueno, estamos todavía en la segunda década del siglo y quedan muchas décadas por delante para que se manifiesten en toda su plenitud estos tres grandes movimientos sociales que, como decía, se manifiestan en el ámbito global. Bueno, no he dicho que hay una excepción en esto de la falta de coordinación y de organización a nivel global de estos movimientos que, sin embargo, se expresan globalmente. Y es el foro de Porta Alegre y de otros lugares que surgió del viejo movimiento antiglobalización y tuvo, pues, cierto recorrido en la primera década de este siglo XXI. Pero claro, era un movimiento mucho más reducido y con la participación de menos gente, jóvenes en su mayoría, como siempre, como pasa con los otros movimientos, siempre es hegemónica la generación joven en estas luchas del nuevo siglo. Pero, claro, el movimiento antiglobalización, llamado también antihormundista, era pequeño comparado con lo que tenemos ahora. Claro que ese movimiento inicial, iniciado en el año 1999 en Seattle, en Estados Unidos de América, pues tuvo un efecto multiplicador y es como si se rompieran múltiples fragmentos de movimientos que ahora necesitan ese grado de coordinación y de organización que no tienen a nivel mundial. Ese es el tema, ese es el gran problema. Y ahí, no lo he dicho gratuitamente, pues pueden usar como ejemplo el proletariado industrial que en el siglo XIX inició su organización simultáneamente a nivel nacional y a nivel internacional con la primera, la segunda, y ya después avanzado en el siglo XX la tercera internacional de los trabajadores. Bien, esto en cuanto a los sujetos sociales y su diversificación y después tenemos el otro aspecto de la subjetividad de la historia que estamos tratando en este episodio número 43 que es el del sujeto cognoscente. Es decir, el que protagoniza el conocimiento de la materia de la que estamos hablando, de la historia. Entendemos por sujeto cognoscente, pues el conjunto de los historiadores en su sentido más amplio, de la comunidad de historiadores en su sentido más amplio, añadiendo un fenómeno también nuevo de este siglo y es el movimiento por la memoria histórica que también está presente, no en el mismo grado que los otros movimientos a los que he hecho referencia, pero en diferentes países, en diferentes continentes que tuvieron pues dictaduras y regímenes totalitarios en el siglo pasado. Bien, esto es el sujeto cognoscente de la comunidad internacional de historiadores y los movimientos por la memoria. Asumir el papel activo del historiador o si queréis de los historiadores en el proceso de conocimiento histórico, es el mayor cambio epistemológico que ha sufrido nuestra disciplina desde su fundación en el siglo XIX como ciencia social. De eso podemos estar seguro. La nueva ciencia de la historia, pospositivista, viene a decirnos que la historia la hacen, la hacemos los historiadores con sus valores, con nuestros valores, tanto profesionales como no profesionales. Quiere decir con esto que para nada creemos en un objetivismo absoluto y creencia que es puramente idealista, de origen positivista y que transformaría, si siguiéramos ese camino, la práctica de los historiadores como una práctica religiosa, en la creencia de un pasado omniprosente, omnisciente, etcétera, que no existe. Tampoco estamos de acuerdo con que se puede hablar de un subjetivismo asimismo total, como quiere el postmodernismo. Obviamente, cuando Eisenberg proclamó el principio de incertidumbre, es decir, que no se puede conocer una partícula al margen del observador que está haciendo la medición, tanto Einstein como Bohr en los tiempos estos de la teoría cuántica, de la teoría de la relatividad, etcétera, pues le criticaron, y creo que tenían razón, de que la importancia del observador, aquí diríamos del historiador, ¿no?, no quiere decir que no exista el objeto observado al margen de ese observador. Por lo tanto, estamos contra el hiperrelativismo del postmodernismo, que iguala la historia con la literatura, etcétera, aunque hoy eso, como ya hemos explicado en el episodio correspondiente, tiene poco peso, nunca lo tuvo demasiado en el ámbito de los historiadores profesionales, ni siquiera en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, salvo algunas sesiones, pero pasando los años, hoy menos que nunca, ¿no? Por lo tanto, somos y debemos ser humildes, simplemente el trabajo del historiador, que debemos hacer los historiadores, es reconstruir la globalidad y la realidad de nuestro objeto con un acierto cada vez mayor, gracias al conocimiento metodológico, historiográfico, epistemológico que hemos ido aportando a través de los cambios paradigmáticos de peor para mejor, que yo he narrado y explicado en los episodios correspondientes. Por lo tanto, sabemos cuál es nuestro papel. Sabemos que el objeto existe al margen del historiador, es decir, que el pasado existe al margen del que hoy escribe o escribimos la historia, pues un poco eso es algo sabido en la ciencia actual, he hecho referencia hace un poco a las críticas en este sentido que Einstein y Bohr hicieron justamente a Eisenberg y su principio de la incertidumbre. Quiere decir en todo esto que no es reproducible conocer el pasado tal como fue, como predicaba religiosamente Leopold von Ranke. No solo porque no tenemos normalmente las fuentes suficientes, solamente las que se han conservado y además suelen ser bastante parciales, suelen estar vinculadas a las élites de las sociedades sucesivas a las que prestamos nuestra atención desde la antigüedad hasta hoy en día. No solamente por eso, sino porque realmente no podemos reproducir de una manera total, abstracta, absoluta, el pasado tal como fue, porque todo conocimiento de la realidad es subjetivo por definición y también el conocimiento de la historia. Por lo tanto, para bien o para mal, por realismo, no solo tenemos que insistir en la objetividad de nuestro tema de estudio, sino también por realismo tenemos que insistir en la subjetividad de nuestro tema de estudio, es decir, reproducimos de una manera realista los temas que estudiamos en el pasado, pues gracias a la acción subjetiva, profesional y no profesional del historiador de turno. Quiero decir que este realismo, tanto objetivo como subjetivo, de la historia, de la ciencia, de la historia, debe ser y para algunos de nosotros está siendo un acicate para superar los límites de los temas, de los enfoques, de los métodos y de las fuentes que hemos heredados. Si lo hacemos a través de un proceso de innovación constante, hay algo de verdad en ese lugar común de que cada generación escribe la historia, y tanto que es así, ¿no? Porque cada generación de historiadores está más preparada para introducir esa subjetividad que nos hace descubrir la objetividad de la historia. Por ahí vamos y si innovamos constantemente, no por innovar, sino con el objetivo de obtener un resultado lo más realista posible de nuestras investigaciones, podemos afirmar que la historia tiene futuro. Bien, para saber más sobre los temas de hoy, los sujetos en la historia, en cuanto a los sujetos sociales y su multiplicidad, recomendaría revisar de nuevo los episodios 26, 33, 35, 36 y 41. Y para saber más sobre el papel del sujeto conoscente en los procesos científicos del conocimiento histórico, recomiendo mi videoconferencia, La nueva ciencia de la historia, pues pronunciada y grabada, la tenéis en YouTube, hace unos días, el 1 de septiembre de este año, 2021, una conferencia que nos fue solicitada por la red Normalista de Historia de México, con la que venimos colaborando desde hace años. Bueno, pues nada más, amigos, colegas, el próximo y último episodio de esta serie de vídeos sobre metodología, historiografía, teoría y didáctica de la historia, Diri decía que el último episodio versará también con un sentido así sintético y recopilatorio, como el episodio de hoy, versará sobre el historiador y el tiempo. O si queréis, de una manera más precisa, los tiempos, hablaremos de los tiempos de la historia. Nada más, mucho ánimo, el virus retrocede, la historia avanza. La historia avanza.